Muy buenas, mi nombre es Nicolás Bortolotti y en el día de hoy en esta sesión de experiencias en TensorFlow vamos a empezar a utilizar TF Lite o TensorFlow Lite. El objetivo de la sesión es mostrarle una implementación simple de código donde vamos a realizar la inferencia de unas imágenes. Lo novedoso es que vamos a utilizar estos dispositivos. Esto es un TPU Accelerator, es un Corel Device, un Corel Accelerator. Este dispositivo posee una TensorFlow Unit Processing, una TPU de borde, que básicamente es utilizada para inferencia en computación de borde o Age Computing. Vamos rápidamente a ver de qué se trata este Age Computing. No voy a entrar en detalles, en muchos detalles. Vamos después a colocar este dispositivo y a realizar una pequeña implementación para analizar imágenes. Como ustedes pueden ver, me encuentro relajado, aquí en la playa. Así que básicamente, por supuesto, es una broma, pero vamos a empezar a trabajar sobre el desarrollo. Entonces veamos rápidamente de qué se trata el concepto de Age Computing. Algunos elementos esenciales y vamos a pasar al caso número 1, que es este primer caso, en donde vamos a realizar una inferencia y voy a tratar de codificarla paso a paso junto a ustedes. Como estamos viendo, aquí ya tenemos la primera presentación. Luego, por supuesto, les voy a dejar disponible toda la información. Si es que quieren contactarse, por supuesto, lo pueden hacer básicamente a través de las redes sociales. Pueden visualizar el blog, pueden ver los artículos en Medium. Hay distintos tipos de artículos bastante interesantes, diferentes elementos que tienen que ver con aprendizaje automático. Y también, por supuesto, pueden interactuar a través de Twitter si es que les resulta útil, por supuesto. Entonces, vamos básicamente a empezar nuestro desarrollo. Me voy a pasar directamente a la presentación que tenemos aquí. Algunos elementos de por qué o qué es el Age Computing. Generalmente, un modelo arquitectural o arquitectónico bastante común es enviar los elementos desde el borde, si desde donde lo estamos realizando, donde lo estamos procesando. Muchas veces en Internet de las Cosas, en IoT, usamos muchísimos tipos de dispositivos en donde se envía a través de la red el elemento, se procesan los servidores y luego se devuelve el resultado de la inferencia. Lo que estamos buscando con Age Computing es realizar esa inferencia en el borde directamente. Hay muchas clases, muchos detalles y elementos y puntos de vista y dimensiones en los cuales analizar Age Computing, pero básicamente lo que tenemos que quedar hoy es que vamos a tratar de llevar ese procesamiento hacia el borde, tratar de optimizarlo y reducir los elementos que pasamos por la red. Básicamente en eso, en este modelo, en este elemento que les estoy presentando, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, el tamaño del modelo, la latencia, la utilización de batería y hay otros elementos, como el procesamiento, la velocidad de procesamiento. En eso se trata el estudio del Age Computing, la computación de borde y por eso es tan complejo también cuando queremos implementar este tipo de elementos en el borde. Más allá de desarrollar un modelo y que el modelo sea exacto y que lo probemos con mucho poder de cómputo, luego cuando lo llevamos hacia el borde tiene una complejidad. En el día de hoy, no voy a entrar en detalles, por supuesto, pero a lo largo del tiempo, si les resulta interesante, podemos, por supuesto, bueno, visualizarlo y empezar a trabajarlo de alguna forma que les resulta más interesante a cada uno de ustedes. Entonces vamos a seguir con nuestra presentación y algunos elementos, y les voy a presentar, por supuesto, el caso. Vamos a utilizar TF Lite. Les recomiendo que visualicen o que puedan visitar la página oficial de TensorFlow.org en el barra Lite. Van a encontrar muchísima información de TensorFlow Lite. Algunos elementos que les quería mostrar es, por supuesto, la metodología que nos propone el equipo de TensorFlow, que es tomar un modelo, convertirlo, hacer el deploy y optimizarlo como alguna de las fases más importantes. Es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Vamos a utilizar un modelo que ya está optimizado. Si no lo vamos a optimizar, en general, en el caso nuestro, tampoco lo vamos a convertir. Eso quedará para otras opciones o para otras sesiones, si les es interesante el concepto. Es un framework, básicamente, que nos va a permitir, por supuesto, es open source, es parte de la plataforma de TensorFlow y nos va a permitir manipular esto desde distintos tipos de dispositivos y, por supuesto, en el caso de hoy, les voy a mostrar a través de un acelerador, pero esto se puede utilizar desde distintos tipos de elementos. Me voy a mover desde el marco central, que es una presentación de, bueno, el último punto es que vamos a trabajar solo inferencias. Eso quiere decir que vamos a tener el modelo, vamos a realizar algún tipo de operación, muy básica, pero no vamos a entrenar un modelo para TensorFlow Lite. Eso tiene otro tipo de elementos que debemos ir desarrollando para poder comprenderlo y hacerlo de una forma óptima. Luego hay distintos tipos de cosas que podemos implementar con respecto a la optimización, el cuantizado y diferentes elementos que, si es de interés a posterior para la comunidad, por supuesto, lo vamos a poder tratar sin ningún tipo de problema. Bueno, vamos entonces a presentar el caso que aquí yo les preparé, el caso número uno, que es este elemento simple que vamos a usar. Vamos a ver una pequeña introducción. Les voy a mostrar algunos elementos y links para poder saber más del USB Acelerator, el acelerador de Coral. Vamos a ver las características esenciales. Vamos a implementar y tratar de trabajar con la arquitectura TF Lite. Y, por supuesto, vamos a ejecutar una inferencia o algunas inferencias. Algunas cosas a tener en cuenta, los requerimientos para instalar el acelerador. Yo les dejé varios links que los invito a que lo visualicen, cada uno por supuesto por su cuenta. Se puede ejecutar el host que puede trabajar con este acelerador. Puede ser Linux, Mac o Windows. Por supuesto, también puede ser otro Raspberry. Por ejemplo, Raspberry Byte. Lo pueden incluir y puede ser el host de este dispositivo. En este caso particular, yo ya voy a colocarlo en mi Linux. La implementación que les voy a mostrar va a estar realizada sobre un host Linux. En este caso estoy usando una versión, una distribución de Linux Mint. Pero bueno, es básicamente Ubuntu. En esta versión voy a realizar aquí, por supuesto, ya el plugin. Aquí hay una gran cantidad de información que ustedes pueden visualizar. Les recomiendo que lo vean. Por supuesto, también cómo instalar el TensorFlow Lite, la librería que en este caso ya la vamos a tener instalada. Y por supuesto, también invitarlos a que visualicen, en este caso, la documentación oficial que vamos a usar el interpreter. Solamente el interpreter de TensorFlow y no la librería completa. Eso tiene que ver, por supuesto, con optimizar el desarrollo para el borde. Para la computación de borde que les estaba contando. Eso es muy importante que ustedes puedan seguir toda esta información. Yo se las dejé, por supuesto, aquí disponibles en la presentación para visualizar cómo empezar a utilizar este USB Accelerator. Si es que lo quieren. Por supuesto, aquí hay algunas características más del TensorFlow Processing o Unit Processing. El TPU, el acelerador. Es USB 3.0, por supuesto. Y como les comentaba, soporta los sistemas operativos que les comentaba Glynomac o Windows. Pues algunos elementos más que pueden visualizar, como sus dimensiones y otros elementos, si es que ustedes lo van a trabajar desde un dispositivo real en producción. En este caso es solamente un ejemplo, por lo cual vamos a seguir adelante. Y después ustedes con la presentación pueden seguir visualizándolo. Lo que vamos a hacer hoy, el caso va a proponer un experimento muy simple en el cual vamos a utilizar distintos tipos de imágenes. Las vamos a procesar muy rápidamente. Las vamos a convertir a un modelo numérico, a tensores. Y ahí, usando un host Linux, vamos a utilizar el Accelerator que les acabo de mostrar para procesar esta información. Y vamos a medir su performance. Básicamente de eso se trata. La implementación, el contexto, vamos a utilizar algunos métodos que están disponibles, que ya van a estar disponibles. Todo este código, por supuesto, es open source. Y aquí está disponible también. Déjenme buscarlo también, por supuesto, que se los voy a mostrar. Tin, tin, tin. Y, pues, en algún lugar lo debería tener. En los repositorios, por supuesto. En donde TFLite y TPU Experiences, ¿sí? Dentro de Inference Exploration, ¿sí? Aquí en la parte de TFLite, bueno, van a ver los requerimientos. Incluso el main.py y algunos elementos más de instalación inicial que vamos a requerir. Pero este código está totalmente disponible. Como implementación, vamos a utilizar PyChart. O sea, como entorno de desarrollo, vamos a usar PyChart. Y va a estar hecho, pues, está desarrollado en lenguaje Python. ¿Sí? Python en este caso 3. ¿Sí? Vamos a ver, entonces, un poco el contexto. Algunos métodos que no voy a desarrollar. Vamos a estar trabajando sobre el main. ¿Sí? Sobre el método central. Vamos a utilizar un modelo que ya está disponible. ¿Sí? Que ustedes, por supuesto, pueden descargarse si es que lo deseen. ¿Sí? Si es que lo desean. Y está disponible para que dentro de la página de Corel. Por supuesto, hay modelos optimizados para el acelerador. O bueno, para la placa de desarrollo. Que eso en posteriores sesiones también les puedo mostrar cómo desarrollarlo sobre una placa que ya es host inclusivo. O sea, que no requiere de un host. Que ustedes ya lo pueden utilizar. Es una plaquita como para los que no conocen. O que nunca la vieron. Es como si fuera un Raspberry. ¿No? Si vieron alguna vez. O bueno, Arduino. Lo que sean de ese tipo de placa. Que ya tienen incluido la TPU. ¿Sí? La TensorFlow Uniprocessing. En este caso particular. Si volviendo a los modelos. Ustedes pueden, por supuesto, en Corel.ai. Models. Utilizar varios modelos que ya están disponibles. ¿Sí? Y luego dentro del main. O del entorno de código que les propongo. Vamos a ver. Básicamente vamos a desarrollar. Bueno. Cómo obtener las etiquetas. Cómo ejecutar el intérprete. Llamarlo. Cómo procesar la imagen. Hacer un loop. Donde vamos a ejecutar varias veces la inferencia. Y vamos a ver los resultados. Si de eso se trata. Básicamente la demostración. Del día de hoy. Sí. Como no se los comenté al inicio. Pero por supuesto. O se los comenté en medio de la conversación. Pueden contactar. Si es que requieren. O tienen alguna consulta. Alguna pregunta. O algún comentario que hacer. A través de las redes sociales. O a través. De los entornos que les propongo. Aquí. Por supuesto. Twitter está siempre disponible. Para quien lo requiera. Bueno. Entonces. Vamos a empezar a desarrollarnos. Vamos a irnos a nuestro entorno de código. Sí. Aquí vamos a usar PyChart. Como les comentaba. Y. En este caso particular. Vamos a generar un nuevo. Elemento. Les voy a mostrar rápidamente cómo funciona. Vamos a ver si funciona correctamente. Lo vamos a ejecutar en la terminal. Y luego. Vamos a desarrollar. El código. Básicamente de cero. Si. Paso a paso. Desde. Desde el main. Desde el. El llamador. Algunos otros métodos. No. Porque necesitamos. Métodos alternativos. Y complementarios. Para ejecutar algunas tareas. Que es bastante más. Pesado. De hacerlo. En vivo. Sí. Entonces. Vamos a irnos. Hacia el código. Como les contaba. Acá vamos a usar PyChart. Para desarrollarlo. Déjenme moverlo. Y aquí estamos viendo la versión. Del branch. Central. Del master. Que les estaba mostrando. Todo está disponible. Hay varias versiones. Hay una versión también. Que incluso hace. La operativa. Con solo CPUs. Para calcular. Y comparar varias cosas. Pero aquí vemos. El TFLite. El elemento. Install requirements. El SH. Lo que va a proponerle. Para quien lo descargue. Y lo ejecute. Para hacer testing. Lo que quieran. Es bajarse. Básicamente. El modelo. Que en este caso. Vamos a usar. MobileNet. En esta versión. Para imágenes 224. Que ya está. Cuantizado. Y optimizado. Para. Htpu. ¿Sí? Que termina. Justamente. En la extensión. TFLite. Ya tenemos. Este modelo. Y acá están. Las etiquetas. Es con lo. Bueno. Una vez. Nos. Retorna. La inferencia. Tenemos. Que compararlo. Con la etiqueta. Para ver. De qué. Elementos. Se trata. En este caso. Vamos a hacer. Labeling. Solamente. Etiquetar. Imágenes. Eso. De eso se trata. Entonces. Lo que. Tienen que hacer. Por supuesto. Está explicado. En el repositorio. Es. Ejecutar. Este punto. Bueno. Y. Descargarse. Todo. Para utilizar. Sus propios. Elementos. Bueno. Por supuesto. Requirements. .txt. Y. Vamos a. Incluirnos. Aquí. Introducirnos. En el. 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 el loop donde vamos a realizar las inferencias, vamos a ver cómo funciona este elemento, yo ya realicé el plug, ya conecté el acelerador, vamos a ver aquí lo que tenemos, vamos básicamente a ejecutar este programa y vamos a ver, puede ser que en algún momento fallen algunos elementos, esto por supuesto está grabado en vivo y no tengo ninguna intención de editarlo, por lo tanto, si ocurre alguna vamos a tratar de resolverlo a medida que pasemos el desarrollo. Aquí estamos, volvemos, así me ven un poquito y vemos un poco qué está pasando. El primer inicio siempre consume más tiempo porque tiene que cargar y posiblemente no esté todavía cargada la librería, lo vamos a volver, es exactamente lo que pasa, y vamos a ver si ya tenemos nuestro acelerador conectado. Bueno, aquí ya lo tenemos por supuesto, ya está la ejecución y la primera inferencia tarda 11 milisegundos y luego ese es el valor promedio entre 2.4 y 2.6 milisegundos. El primero es porque carga todos los elementos de memoria y lógicamente eso le cuesta en la primera inferencia, luego las posteriores inferencias ya son mucho más óptimas. Entonces eso es lo que vamos a realizar. ¿Qué está haciendo este programa? Bueno, básicamente está obteniendo una imagen, vamos a volver a nuestra visión más grande de código, está obteniendo una imagen que la tenemos en ese folder que les estaba mostrando, en este caso vamos a ver la imagen que tenemos aquí, está aquí, que es un perrito, golden o algo parecido por lo menos, y estamos realizando alguna operación, una operación muy simple y luego tomamos los datos y realizamos la inferencia. básicamente aquí estamos trayendo la información y en este caso estamos trayendo una sola etiqueta con un porcentual de exactitud, una precisión, después podemos traer más etiquetas y podríamos cambiando los parámetros, incluso editando la precisión. y luego estamos mostrando ese resultado. Básicamente es eso lo que estamos haciendo aquí, estamos haciendo cinco veces la inferencia. Ok, ahora lo que nos toca, que eso es importante, es realizar este mismo programa paso a paso para que ustedes comprendan. Entonces vamos a intentar replicar nuestro desarrollo. lo que vamos a hacer rápidamente es generar un nuevo archivo por aquí y le vamos a poner minedemon.py y no lo vamos a agregar. Vamos a cerrar esto aquí, vamos a también cerrar este segundo parte y vamos a trabajar, básicamente tenemos que traer todo lo que no sea el .mine, para que tengamos ahí todo el soporte. Ese es un programa muy muy simple. Ok, y aquí vamos a desarrollar nuestro .mine. Perfecto. Bien, entonces aquí nos vamos a centrar ahora en trabajar nuestra implementación. Lo primero que vamos a hacer entonces es trabajar los labels, que tenemos que cargar los labels. En este caso particular vamos a hacer un poquito más grande la visión de código para que todo el mundo lo tenga. Ok, así queda más simple. Entonces también me voy a poner un poco más cómodo para cargar los labels. Estos labels, esperen que aquí no está bien esto, tenemos un archivo que .txt que va a venir como parte de las descargas. Si no se los pueden, todos los modelos vienen acompañados. La mayoría de los modelos si están bien diseñados vienen acompañados de sus etiquetas para labeling. Esto aquí pues es imageNet, label si mal no recuerdo, .txt. Luego si falla pues iremos a ver. Lo que sigue también es setear el intérprete. Si, vamos a todo, no está bien. Interpreter, si. Y aquí vamos a hacer makeInterpreter, si. Para llamar, no es intérpreter, intérprete, aquí. Y aquí el intérprete tiene que cargar el modelo. Y este modelo, si mal no recuerdo se llama MobileNet. Ok, perfecto. Eso nos ayuda mucho. MobileNet versión 2.1.0 en 224. Cuantizado. Vamos a hacer ahora el allocateTensors. El intérpreter.allocateTensor. En este caso particular se reserva la memoria para los tensores que vamos a convertir. Cuando trabajamos la imagen se van a convertir en tensores. Que básicamente es lo que interpreta el modelo. Y en este caso particular, ejecutando este método, estamos reservando el espacio memoria. Luego vamos a trabajar un poquito la imagen. En este caso el size. En este caso vamos a usar algo muy sofisticado. Básicamente lo que usamos. El inputSize. Vamos a hacer ok. Bueno, tenemos la imagen. Image. Porque aquí la vamos a procesar. Vamos a usar la línea image. .open Ok. Aquí tenemos que usar el path. Así es donde está ubicada. Esto está en images. Ahí lo tenemos. Pues lo vamos a convertir aquí. Convert. Esto a RGB. Esto no es necesario que lo hagamos. Generalmente si tienen imágenes de diferentes características o de diferentes tamaños se pueden manipular las imágenes. Para que, pues, tengamos una inferencia correcta. En otro de los casos, por supuesto. Bueno, incluso voy a usar anti-alias aquí. ¿Sí? Para que sea, por supuesto, un poquito más óptimo. ¿Sí? Igual, de todas maneras, no es código de producción. Con lo cual, tengan en cuenta que eso es bueno. Bien. Vamos a setear el input aquí. Vamos a pasar el intérprete. Y vamos a pasar la imagen. ¿Sí? En este caso particular. Vamos a detenerlo un poquitito. Y a explicar de qué se trata esto aquí. ¿Sí? Aquí vuelvo a la imagen compartida. Si todavía está costando un poquito. Porque voy para acá, voy para allá. Pero viene aquí. Aquí lo están viendo. Pues ya estuvimos desarrollando algunos elementos. Entonces, cargamos básicamente las etiquetas. ¿Sí? Que vienen del archivo. Generamos el intérprete. Llamando al modelo. ¿Sí? Reservamos la memoria. Y asignamos a los tensores. ¿Sí? Dentro del intérprete. Y luego empezamos a trabajar la imagen. ¿Sí? Traemos la imagen con image.open. La estamos abriendo. La estamos convirtiendo. ¿Sí? De alguna manera. Haciendo algún tipo de operaciones. Incluso de redimensionamiento. Y luego hacemos, seteamos el ingreso al modelo. ¿Sí? Que básicamente es con el intérprete. Y la imagen que estamos procesando. ¿Sí? Hasta ahí estamos entonces con este elemento. Volvamos entonces a nuestro desarrollo. ¿Qué es lo que nos falta? Bueno. Pues vamos a tener que iterar. Dijimos que íbamos a pasar por varias veces para realizar la inferencia. Vamos a hacer esto. InRange. Oh. No es fácil. Ok. Y aquí vamos a pasar cinco veces. Dijimos cinco, diez. Las que quisiéramos. Vamos a empezar a tomar información. Sí. Para performance. Básicamente usando el time. Monotonic. Ok. O sea que aquí seteamos el inicio. El interpreter. Acá lo llamamos. Y en este preciso momento se hace la inferencia. Acá vamos a tomar la interpreter. Perdón. Inference time. Vamos a tomar la inference time. Porque tenemos que tomar la inference time. Y aquí. Pues otra vez. Time. Tonic. Sí. Menos el start. ¿Sí? Una ecuación muy simple. Eh. Pues las clases. Ok. Aquí tenemos que recibir las clases. Y esto para esto necesitamos el intérprete. En este caso particular solamente una clase. Y nos vamos a poner restricciones sobre la precisión. ¿Sí? Si quisiéramos más clases que después lo vamos a cambiar. Pues tenemos que cambiar este parámetro. Eh. Aquí. Pues vamos a setear. Básicamente. La respuesta. Y. Aquí. Inference time. Que es lo que estamos buscando para pasarlo a miliseconds. ¿Sí? Déjenme ahora. Poner acá. Algunos elementos que necesitamos. Y. Pues. En float. Y a miliseconds. Bueno. Ok. Entonces. Ahí tenemos este principio elemento. Que va a pasar cinco veces por aquí. Y. Lo que nos queda es imprimir los resultados finales. Que. Pues. Lo que ustedes quieran. Yo le había puesto results. ¿Sí? Podemos ponerle esto. Podemos ponerle lo que ustedes quieran. Y vamos a pasar por las clases. Ok. Ya tenemos ahí. Y. Aquí. Pues. Vamos a hacer el print. Ok. Y. Aquí. Necesitamos. Algunas cositas. De la devolución. Básicamente. Sobre labels. Punto get. Esto es. Esto es. Muy importante. Bueno. Ya ahora les muestro la estructura. Que tiene. Y. Porque si no. No lo podrían comprender. Eh. Vamos a usar el id. Creo que es otro id. Sí. Ok. Eh. Por supuesto. Como estamos haciendo. Pues. El código en vivo. Posiblemente. Que falle. ¿No? Así que. O posiblemente. Cuando ustedes vean. Ay. Pues. Hay algo que no está. Ahí. Correcto. Y. Puede ocurrir. Entonces. Ok. Aquí. Eso ya está mal. De entrada. Porque no se llama así. Que class. Que class. Que class. Ok. Y. Aquí. Pues. Tenemos algunas cositas. Aquí. Vamos a hacer también. La respuesta. Para que la tengamos. Y. Aquí. Vamos. A ver. Entonces. Que tenemos. Ok. Bien. Ok. Eh. Esto aquí. No está. No está. Muy bien. Ok. El primer parámetro. El segundo parámetro. Aquí tenemos. Esto no está bien. Porque ya tenemos ahí. Ahí están los labels. Importante que vean. Lo de los labels. Porque tenemos dos. Porque. Cuando ustedes. Acá tenemos la imagen. Y acá tenemos el modelo. Cuando vean los labels. Aquí tenemos los dos. Si. Uno es. Como el identificador. Y otro es el nombre. Si. Es por eso que. Estamos trayendo. En este formato. Bueno. Entonces. Aquí tenemos. Un poco. Las dos. Las dos. Una sola etiqueta. Recuerden. Que aquí está la invocación. Aquí estamos. Básicamente. Iniciando. El cálculo. De performance. Aquí estamos también. Restando. Y de esta manera. Cuando iteramos. Podemos obtener. Pues. Una idea. De qué está ocurriendo. Vamos a intentar ejecutar. Esta. Esta operación. Si. Recuerden. El que hicimos. Inicialmente. Fue. Sobre. El. Main. Si. Ahora vamos a ejecutar. El que acabamos de desarrollar. Main. Demo. Si. Lo que se llamaba. Posiblemente falle. No sabemos. Si falla. Veremos. Funcionó perfectamente. Inicialmente. Y aquí estamos viendo. Que también. Inicialmente. Pues. Tenemos. Un poquito más. De. Tiempo. Y otra cosa importante. Que tenemos que. Visualizar. Es que podemos tener. Por supuesto. Yo no les mostré. Solamente estoy mostrando. El main. Si. El ejecutor. Si. El. 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 Y. El. En. New. El. Bueno, esto tiene que ver con las etiquetas, por lo tanto, también podríamos variar este tipo de parámetros y profundizar en el código. El objetivo de esta demo era mostrarles rápidamente cómo a través de un dispositivo, un poquito de código, podríamos utilizar TensorFlow Live conjunto con el Corel Device, comprendiendo algunos de los elementos de Age Computing, o de computación de borde, y iniciar este camino en desarrollar inferencias sobre modelos de aprendizaje automático directamente en el borde, optimizándolos. Hay muchas maneras de realizar esto, pero nos abre una gran cantidad de posibilidades a futuro para poder ejecutar o trabajar modelos de aprendizaje automático directamente en pequeños dispositivos. Espero que les sea de utilidad. Si les interesa algún concepto que tenga relativo a este primer elemento que estuvimos viendo, estos primeros elementos, por supuesto abierto al feedback y desde ya seguramente nos veremos a futuro en otros capítulos de experiencias en TensorFlow y en este caso en particular trabajando sobre computación de borde o TF Lite, o estos elementos en pequeños dispositivos con inferencias incluso también vamos a estar trabajando con entrenamiento de modelos o conversión y optimización de los mismos. Nos vemos pronto, espero que se diga muy bien, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!